Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Mucha atención Son muchas las personas que están perdiendo la vida a causa del COVID-19 en el mundo y usted va a decir Ariela, pero ¿Por qué hace énfasis en el fallecimiento de 41 profesionales de la salud? Bueno, simple Porque estos 41 profesionales de la salud son los que están en primera línea para atenderlo a usted que se enferma de COVID-19 Es el que me atendió a mí cuando me enfermé de COVID-19 A mi madre, a mi esposo y a todo aquel que ocupe una atención médica ¿Qué es lo que está ocurriendo? Son 41 los médicos que han muerto a causa del COVID-19 Y a continuación le damos los nombres de estos héroes que han muerto al servicio de la patria ¿Quieren aplausos? No, ellos quieren todo lo necesario para poder trabajar y evitar perder su vida Se están enfrentando ante un virus que mata Que mata Y eso no tiene que quedarnos la menor duda El doctor Héctor Baltazar Hernández La doctora El doctor Alexis Reyes Doctora Denise Murillo Doctora Yamilet Jaqueline Morales Doctora América Peñalba Doctor Mario Benítez Doctora Glenda Mejía Doctor Américo Reyes Ticas Doctor Oscar Tabarone Doctora Ada Velázquez Último momento Doctor Gustavo Francisco Carías Doctor Javier Machado Último momento Doctora Carlene Hurt Doctora Fidelia Odette Andoni Último momento Doctor Luis Reyes Jerezano Doctora Iris Ondina Gallegos Doctor Marvin Antonio Yanez Doctor Mario Pavón Moncada Doctor Marlon Javier Avilés Rápalo Doctor Seguro Ricardo Último momento Doctor Carlos Yamil Maradiaga Doctor Saúl A. Mayorquín Enríquez Doctor Oscar Ney Rivera Doctor Carlos Parada Último momento Doctor Adalberto Mejía Doctor Adalberto Mejía Doctor Arnold Sandoval Doctor Rubén Casanova Doctor Arnoldo Rodas Varela Doctor De Jesús Martínez Doctor Tomás Cáceres Continuamos Son cuarenta y uno Son cuarenta y uno los profesionales de la salud que han perdido la vida a causa del COVID-19 Doctora Patricia Payet Doctor Mauricio Erazo Doctor Pablo Ulloa Cáceres Doctor Obdulio García Doctor Alfredo Oseguera Doctor Ramón Paz Doctor Juan Ismael Calix Ardón Doctor Luis Guardado Doctor Manuel Ordóñez Doctor Héctor Raúl Gómez Doctora Reina Iris Bonilla Moreno Son los médicos que han perdido la vida a causa de esta pandemia de COVID-19 en todo el territorio nacional Una noticia lamentable ¿Qué ha ocurrido con el manejo de la pandemia? ¿Qué ha ocurrido con el manejo de la pandemia en nuestro país? Han muerto y más miedo nos tiene que dar porque si hablamos que mueren profesionales de la salud que están preparados para enfrentarse a este virus que nosotros desconocemos a este virus que ha cobrado una enorme cantidad de vidas entonces viene la pregunta ¿Qué va a ocurrir con el resto de la ciudadanía? ¿O qué está ocurriendo con el resto de la ciudadanía? A cada momento observamos que se va abriendo y se va abriendo y se van abriendo más sectores de la economía nosotros no podemos recomendar que no se abra porque sabemos que hay una necesidad enorme pero la vida humana no tiene precio la vida humana no tiene precio la vida humana no se recupera ¿Qué ha ocurrido con las recomendaciones de los profesionales de la salud que es lo que ha ocurrido con todo lo que han recomendado para evitar más contagios para evitar más muertes es el momento aún de hacer un replanteamiento del manejo de la pandemia en Honduras es un momento de replantear la estrategia en vista que estamos abriendo más sectores el turismo está trabajando que bien por ello todo está trabajando ya prácticamente y todos queremos trabajar claro ocupamos trabajar para poder comer ocupamos trabajar para poder vivir pero el personal médico sigue perdiendo la batalla a causa del COVID-19 siguen muriendo y les pregunto aquí tampoco es que tenemos abundancia de profesionales de la salud en esas ramas intensivistas internistas tampoco es que no sobreabundan ¿Quién va a atenderlo a ustedes? ¿Quién va a atender a las personas que se contagien de COVID-19 si los médicos tomaran la determinación de ya no atender? ¿Quién? ¿Quién va a atenderlvan? ¿Quién va a atenderlas como yo no tipo a menudo lo que llamaría sinję y